Buenos días, lo primero, y quería saber por qué acertarte desde el seleccionador de la Copa Coca-Cola. Bueno, he trabajado bastante tiempo en fútbol base, y la verdad que es una gran satisfacción ver cómo evolucionan chavales, la ilusión con la que llegan, el trabajo que hacen cuando están jugando, y verlos crecer. Es algo, y tener la oportunidad de poderles enseñar algo, para mí es un privilegio. Gracias. ¿Qué valoras de los chicos a la hora de seleccionarlos? Sobre todo que sean, hablamos con ellos y lo dijimos, que sean buenos chavales. Que sean buenos chavales, que tengan respeto, que sean compañeros, y luego ya a partir de ahí ya miramos si tienen condiciones o no tienen condiciones. La verdad es que está saliendo bastante bien. Qué bien. ¿Crees que alguno de estos chicos llevará algún día a seleccionar? Es que es lo que estamos, lo que estamos. Tenemos que enseñarles el camino, el camino es por el respeto. Primero son los estudios, eso lo tengo clarísimo, y luego a partir de ahí se les sale que puedan disfrutar del fútbol y ser profesionales. ¿Has jugado alguna vez en una competición parecida a la de Copa Coca-Cola? La verdad es que como entrenador sí, pero cuando era chaval y tenía su edad no teníamos la oportunidad de jugar en una competición tan bonita y tan competitiva como esta. Y creo que es un lujo y un privilegio para ellos. ¿En qué ayuda Copa Coca-Cola? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Gracias! ¡Mira, mira, mira, mira! Bueno, esto es un ejemplo, podéis ver que es un ejemplo de lo que significa el trato con los chavales y por qué cogemos este fieste el chaval. Sota que te tienen aprecio, eh. ¿Y querías saber cuál es tu meta como seleccionador de Coca-Cola? Pues, si te doy la verdad, no buscamos el resultado, sino buscamos el resultado con ellos. Nuestro objetivo es que ellos aprendan, que disfruten y que se lleven un gran recuerdo. Y última pregunta, ¿ese es el principio de José Manuel en vela al entrenador? En eso estamos, en eso estamos. La verdad es que ahora tengo la oportunidad de estar entrando en tercera división, he estado seleccionados de línea ecuatorial en categorías inferiores también, y para mí esto es un escaparate y una oportunidad para poder demostrar que me gusta trabajar con nosotros. Muchísimas gracias, eres muy amable.